Saludos, cordial amigos televidentes, en estos especiales de Claro Sports Noticias, hoy la grata compañía y la grata presencia del mejor jugador de squash que tiene Colombia en este momento, es el sexto del mundo, Miguel Ángel Rodríguez, Bogotano. La primera pregunta, Miguel, es si se dice squashista y ese término es correcto, ¿cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, sí, así es, es squashista. Es correcto el término, ¿se escribe con che? Es chico, es squashista. ¿Cómo le fue esta temporada? ¿Cómo comenzó? ¿Cómo arrancó? Muy bien lo de Estados Unidos, ¿no? Sí, excelente, empecé el 2015 con pie derecho, además que arranqué el año entre los ocho mejores del ranking mundial, cumplí mi sueño desde chiquito que era estar entre los mejores diez y ese pronóstico se adelantó, el objetivo era estar entre los ocho a final de este año. Arranqué jugando mi primer Gran Slam, mi primer Super Series en la ciudad de Nueva York, un torneo, el torneo más emblemático de Estados Unidos, donde colocan una cancha de cristal en la estación central. Es un torneo... Ahí tenemos las imágenes. Es un torneo donde juegan 32 jugadores y van los mejores 23 del ranking mundial. En primera ronda me enfrenté a Jolie de Inglaterra, le gané 3-0 en games. Posteriormente jugué mis primeros cuartos de final contra Peter Barker. Sin cinco ocasiones ya me había ganado y la primera vez que le gano. Ya me había ganado aquí en Colombia, el Colombia no fue en tres veces. Y bueno, accedí por primera vez a esos cuartos de final, donde jugué con el número dos del mundo, Gregory Gaultier, jugador que ha estado en el top 5 durante más de siete años. Le gané 90 minutos por marcador 3-2. Y ya accedí a las semifinales por primera vez, muy contento por ese resultado. En las imágenes ven que estoy jugando con el inglés Nick Matthew, número 3 del ranking mundial. Ya he tenido varias oportunidades de enfrentarme con él. Y poco a poco estoy más cerca de llegar a una victoria con él. Es un jugador bastante fuerte mentalmente y físicamente. Pero en general creo que fue un resultado excelente. Perfecto, Miguel. Ya hablaremos de cómo se juega el circuito mundial de squash. Los compromisos que usted va a tener esta temporada. Pero hablemos un poco de la parte personal. ¿Cómo fue el comienzo? ¿Por qué se inició en el squash? ¿Quién lo indujo? ¿Y desde cuándo está practicando esta actividad? Bueno, todo empezó gracias a mi papá. Él es el pionero del squash en Colombia. Fue campeón nacional durante 11 años. Entonces, de muy chiquito, cuando tenía tres años, lo acompañaba de los torneos. Entonces, yo cogía una raqueta que era más grande que yo y arrastraba una bola como jugando hockey. Y bueno, a la edad de 5, 6, 7 años, ya me enseñó las cosas básicas. Cómo agarrar la raqueta, cómo golpear la bola. Y vivió que tenía bastante facilidad y motricidad para este deporte. Y efectivamente, a mis 8 años jugué mi primer torneo nacional, aquí en Bogotá, categoría menores de 10 años. Lo gané. Luego viajé a mi primer torneo internacional a mis 10 años, el Canadian Junior Open, y gané ese torneo internacional. Y ahí empezó esa carrera, ese gusto por el deporte. Y a medida que fui triunfando y ganando torneos nacionales e internacionales con la selección junior, me di cuenta que quería tomarlo como estilo de vida. ¿Y esto lo va alternando con el estudio, por supuesto? Exactamente. Estuve en el colegio Calasans. A los 18 años me gradué. Fue un colegio donde siempre me ayudaron con el tema de trabajos y exámenes. Faltaba mucho en el colegio, pero cuando regresaba me valían una nota o un trabajo por dos. ¿Usted es bogotano? Sí. ¿Y hermanos cuántos? Una hermana mayor, pues ya está casada. ¿También juega squash? Actualmente está jugando. Antes, hace mucho tiempo no le gustaba. ¿Y su papá en este momento qué tiene? ¿A una academia o a qué se dedica? Eres el profesional aquí en Colombia, el primer profesional. Él trabaja en el área deportiva del Club El Nogal. Él es el organizador también de todos los torneos del Colombiano Open que se realizan en el club todos los años, en el mes de agosto. Y también cuando trato de estar mucho tiempo aquí en Bogotá, él es mi entrenador. Este, Miguel Ángel, es un deporte que tiene hoy en día muchos practicantes porque hay facilidad para hacerlo. En muchos edificios hay cancha de squash. Sí, así es. Yo creo que eso autoriza a la gente para que saque un rato de su tiempo al día y se dedique a jugar. ¿El nivel qué tal está? Sí, es un deporte que se estresa, que se puede jugar a cualquier hora del día. Y se puso de modo que en la mayoría de residencias se ofrecen canchas de squash, en los clubes privados y en las cajas de compensación. ¿No es si no tener las raquetas? Exactamente, tener un partner y ponerse unos tenis con suela blanca o de goma y jugar. ¿Ve a estar allá y juegue? Exactamente, es un deporte muy completo. El nivel aquí en Colombia a nivel junior, somos los campeones. Hemos ganado varios títulos suramericanos con la selección. Hay torneos nacionales cada mes, hay una familia más o menos de 250 participantes y poco a poco va creciendo, se va a dar a conocer más, se está dando más a conocer con estos títulos. ¿Y usted cuándo entendió qué era su vida, qué era su carrera, qué era lo que se quería dedicar y de lleno se mete ya en la actividad? Yo creo que eso fue más o menos como a mis 15 años donde me di cuenta que había nacido para este deporte. Mis papás siempre me apoyaron con la decisión de ser profesional y a medida que yo iba ganando torneos nacionales e internacionales, yo dije, quiero ser figura a nivel internacional, quiero estar entre los mejores 10 del mundo algún día y efectivamente terminé mi etapa junior a los 18 y a los 19 años me inscribí a la PSA que es comparable con la ATP en tenis. Hay más o menos 600 deportistas, escoachistas e inscritos y ese primer año, en el 2005, gané mi primer torneo internacional en Argentina. Hoy por hoy, Miguel Ángel, dedicado de lleno y exclusivamente al deporte. Así es, 100% dedicado al deporte. No da tiempo para más. No. Menos cuando no seas profesional y se es 6 del mundo, ¿no? Exactamente, requiere muchas horas de trabajo, muchos sacrificios y la verdad que ahorita estoy viendo todo lo que he cosechado. Y cuando uno es profesional y trabaja el deporte, el squash, en este caso, como usted lo hace, ¿la rutina diaria cuál es? Bueno, mi rutina más o menos consta de 2 o 3 horas en la mañana de preparación física y ejercicios en la cancha de rutinas. Y luego en la tarde hago juegos condicionados con mis amigos, luego algunos partidos y termino en el gimnasio. Esos entrenamientos los hago más o menos 6 días a la semana. Los domingos también, cuando estoy en Bogotá, me levanto a las 6 de la mañana a tratar patios. ¿A condición física? A condición física, sí, o también me las subo en bicicleta. Hago también mucho desplazamiento en la cancha, hago piques con paracaídas. La verdad que siempre me gusta estar mezclando todas las actividades físicas, bicicletas, pining, natación, porque soy uno de los deportistas. Un deportista integral. Exactamente. Sí, 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 total. ¿Se necesita partner para hacer los entrenamientos o uno puede ir a practicar solo? Uno puede ir a practicar solo, porque la cancha de squash es muy pequeña y la verdad que uno puede hacer ejercicio, pero preferiblemente uno tener un partner para poderse mover en la cancha y jugar algunos partidos. ¿Y quién es el partner suyo? Bueno, mi papá lo fue hasta los 19 años, seguíamos, me acuerdo que siempre apostábamos, pero ya hubo un momento en que ya le empecé a ganar y actualmente pues tengo varios compañeros con los que entreno aquí en Bogotá, Andrés Herrera, Felipe Tobar, Alfonso Marroquín, está Erick Herrera también. Entonces trato de siempre estar jugando con los que están debajo mío aquí a nivel nacional. Perfecto, vamos a una primera pausa y enseguida viene y nos cuenta sobre qué es el squash, cómo son los circuitos, cómo se juega, tantas cosas que se desconocen respecto a este deporte que por la presencia de Miguel Ángel Rodríguez hoy también hace parte de la élite de los nuestros en el mundo. Una pausa, ya regresamos aquí a este especial de Claro Sports Noticias. ¡Gracias!